Música Estamos hoy en el descenso, descenso de Villa de Mazo por el Barranco de San Blas una prueba que tenemos la gran satisfacción de haberla recuperado después de 8 años, última edición en 2016 ya hemos tenido una gran participación es ilusionante volver a recuperar esta prueba Mazicabe fue la empresa local de nuestro municipio apostando por lo que tenemos en casa no podemos olvidar que esta prueba está en el contexto de Corpus Christi un entorno patrimonial, un entorno de tradiciones, de cultura y de la belleza de los arcos Música Pues muy contentos de que salga la prueba esta que llevamos un mes y pico trabajando duramente ha sido difícil de sacarla con el poco tiempo que teníamos pero ha salido todo bien y es una prueba que quería sacar de hace mucho tiempo teniendo el club y la empresa dedicado a la bicicleta pues es el sitio donde aprendí a hacer descenso es una prueba que da pena que no se pueda organizar o no se haya podido organizar durante todos estos años porque tiene un poco de todo y la verdad es una prueba que gusta mucho a los corredores agradecer sobre todo a la organización tanto a Rodrigo de Flowtrice como al Ayuntamiento de Mazo por esta prueba que han hecho este año de nuevo después de ocho años el circuito te lo describiría como un circuito duro que se las trae entre sí como quien dice pero la verdad es que gusta muchísimo porque es que tiene de todo la verdad tiene tanto zonas empinadas, zonas rápidas, zonas técnicas pero me gustó mucho el sendero rápido unas partes algunas sueltas pero también porque se hizo bastante con prisa pero quedó todo perfecto y tanto a nosotros como a la afición les ha gustado entonces esperemos que se pueda volver a realizar la siguiente temporada invito a la gente sobre todo la gente de otras islas a que vengan a participar en el HMAS entonces la verdad que estoy muy contento de haberla sacado bien y que haya salido todo como salió y el año que viene pues vamos a ir más fuerte queremos agradecerles a todos por confiar por hacer deporte en Vía de Mazo nada, invitar que vengan la gente de fuera a este recorrido porque la verdad es que es bastante espectacular y hemos tenido mucha gente que les ha gustado y van a repetir por supuesto y que vengan que vengan porque es un pedazo de sendero bastante técnico y espectacular es una maravilla de circuito lo que viene a ser un descenso de verdad que podría describir que es muy grande ... que no me vaya a repetir y así pues a la gente que nos va a ir y a la gente que nos va a ir a la gente a la gente que nos va a ir para nosotros y Gracias.